Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy voy a aprovechar que voy a llevar la CBR al Jarama para hacer un pequeño video tutorial de cómo subir la moto en el remolque. Así que quédate y después de la intro empezamos. Bienvenidos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner las rampas. Para ello, normalmente, esto lo que tiene acá son unos tornillos que vamos a soltar. Es muy importante que si vais a alquilar una rampa, perdón, si vais a alquilar un remolque, pues que os lo den con rampa porque si no, subir la moto es bastante complicado. Muy bien. Como siempre, lo primero es la seguridad. Protegedos las manos porque os podéis dar algún golpe en un dedo y va a doler bastante. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente sacar la rampa. Para ello, simplemente la deslizamos. Y esto tiene que, esto tiene acá unas ranuras. Entonces, en esa ranura vamos a meter esta, esta pestaña que está aquí. Simplemente metemos, a ver, vamos a meter la pestaña aquí. Aquí. Ahí está. Tened en cuenta que quede bien asegurada porque cuando la moto vaya a subir, esto va a tratar de levantarse. Entonces, si esto no está bien asegurado o está así ladeado, podéis tener algún problema. Ahí está. Vale, muy bien. Ahora, la siguiente parte es la más complicada y es subir la moto. Para ello, os recomiendo hacer un ejercicio y es hacer el ejercicio primero de todo el movimiento, de cómo va a ser. Para que, si no tenéis ayuda o algo, pues no nos vayáis a enredar y después salgáis en YouTube en un video gracioso. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la moto acá, vamos a subir. Cuando llegue acá, vamos a detenerlo un momento. Vamos a dejarla con la rueda de delante acá apoyada. Ponemos el freno, nos subimos y luego la terminamos de mover. Tened en cuenta que cuando os subáis acá, esto va a moverse. Entonces, que no vayáis a perder el equilibrio. Si podéis conseguir algún amigo que os ayude, va a ser mucho más fácil y va a ser más seguro. Pero si tenéis que hacerlo solo, hay dos formas de hacerlo. Una es apagar la moto, empujamos y tratamos de subirla. Va a ser un poco complicado si la moto es pesada. O la otra es encendiéndola, poniéndola en primera y vamos a utilizar el embrague para poder ir soltando un poco y soltando un poco hasta que logremos subirla. Tened en cuenta que cuando llegue aquí, puede sentirse como que se desestabiliza. Especialmente si el neumático alcanza a coger alguno de estos bordes. Entonces, tened cuidado con esa parte. Vamos a mostrar cómo se hace. Vamos a ver. Aquí tenéis que tener cuidado porque en el momento que os subís, el remolque tiende a perder un poco la estabilidad y es fácil perder el equilibrio. Acá simplemente llevamos la moto ya hasta el final. Y ya está. Si tenéis la fortuna de alquilar o utilizar un remolque de estos que tiene para poder colocar, que no tiene acá hueco, pues simplemente ponemos la pata de cabra y sostenemos la moto ahí sola. Vale, ahora vamos a poner las hinchas. Hoy vamos a utilizar estas hinchas que son de carraca. A mi juicio son las mejores porque es muy fácil simplemente apretar y ajustarlas. Ahora, hay personas que dicen que la moto se debe coger de cosas como, por ejemplo, el manillar o de acá arriba, de la horquilla en la parte de arriba. Yo no estoy de acuerdo porque esto lo que va a hacer es presionar la horquilla hacia abajo y hacer que durante todo el trayecto la horquilla esté presionada. Como la horquilla va a estar presionada, va a estar, digamos, lastimándose un poco. No va a tener recorrido suficiente para poder aguantar todos los baches y todas las cosas. Entonces, lo mejor es agarrarla de unos puntos fijos como, por ejemplo, de acá. Si nosotros metemos la cincha aquí en esta parte de acá y la agarramos de aquí, se va a mantener bastante bien. Entonces, simplemente la metemos por acá y nos agarramos. Hay algunas personas que lo que hacen es agarrarlo de la pinza de frenos. A mí personalmente no me gusta mucho. Prefiero más bien agarrarla de acá, simplemente la metemos por esta parte de aquí y ya está. ¿Por qué dicen que de la parte del manillar? Bueno, dicen que de la parte de manillar porque podría estarse ladeando y podría hacer que hiciera demasiada fuerza, pero realmente no es tan importante. O sea, esta parte de acá no se va a mover si nosotros la agarramos bien de acá y la agarramos bien de abajo. Tened en cuenta que cuando pongáis las cinchas no deben quedar torcidas. Deben quedar rectas. Entonces, porque si empiezan a doblarse así, ¿qué va a pasar? Pues que con la fricción y el movimiento esto podría llegar a cortarse. Entonces, las cinchas deben quedar totalmente rectas. ¿Vale? ¿Dónde van las cinchas? Entonces, lo que vamos a hacer es, esta de acá adelante la vamos a agarrar de acá. Tened en cuenta que esto no se agarra de esta barrita. Esta barrita que está aquí es para impedir que la cincha se vaya hacia los lados. Entonces, aquí va a entrar, pero para poder ajustar simplemente, pero la cincha se va a agarrar de este metal que es la parte más dura. ¿Ok? No es necesario agarrarlo de acá, se puede hacer, pero pues para eso es esta barra y simplemente aquí no se va a desplazar. Lo que vamos a hacer aquí es iniciar por el lado donde está la pata. ¿Por qué? Porque así vamos a lograr que la moto se mantenga hacia allá. Y luego, cuando pongamos la cincha del lado derecho, la moto se va a enderezar. Ya está. Vale. Muy bien, entonces, como podéis ver, vamos a iniciar con la parte hacia donde está tumbada la moto, pero no la vamos a ajustar muy fuerte. Vamos a dejarla un poco suelta. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer ahora es poner la cincha del otro lado para que la moto se empiece a jalar hacia allá. Y vamos a empezar a balancearla hasta que la tengamos bien. Vamos para el otro lado. Tenéis que tener en cuenta, algo muy importante es, si de pronto al tensionar los plásticos pudieran estropearse. Entonces, mirad hacia dónde va a estar tensionado y mirad que esto no se vaya a romper. A ver, por ejemplo, si esto quedara así, evidentemente cuando haga fuerza va a romper este plástico de acá. Y ahora lo que vamos a hacer es meterlo dentro de la carraca. Entonces, ¿cómo se utiliza la carraca? Simplemente lo que hacemos es cerrar un poco y vamos a meterlo por aquí. El otro poco ahí. Vamos a meterlo por acá. De manera tal que lo metemos por abajo, lo sacamos por arriba y tensionamos. No lo tensionamos del todo porque necesitamos que nos quede un poco de cincha para poder empezar a apretar. Entonces, lo que hacemos es alinear estas dos para que queden perfectamente alineadas y luego ya empezamos a ajustar. Entonces, esto lo que va a hacer es empezar a enrollar esto. Así que si lo dejamos muy largo, el rollo va a ser muy grande y no va a poder entrar acá. Entonces, simplemente por eso lo tensionamos un poco antes. Y ahora ya empezamos acá a tensionar. Entonces, mirad que ahora lo que va a pasar es que la moto se va a empezar a levantar porque yo la estoy jalando. Entonces, acá. Ahí se empieza a jalar. ¿Sí? Y al otro lado se va a empezar a tensionar. Entonces, yo debo ver qué tan tensionado está allí. La cincha del otro lado no va a dejar que la moto se venga para acá. ¿Vale? Y vamos a ver si la moto está recta o no. Entonces, todavía está muy inclinada para allá. Entonces, como está todavía muy inclinada, lo que hacemos es... Está inclinada hacia este lado. Entonces, lo que vamos a hacer es... Perdón, hacia el lado de allá. Hacia el lado de allá. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente tensionar acá otro poco. ¿Sí? Y vemos que esta cincha de acá no va a dejar que la moto se venga para acá. Mirad que ya está ahí sujeta. Entonces, una persona sola sí que puede subir una moto a un remolque sin ningún problema. Aquí ya está empezando a estar totalmente estable. ¿Vale? Vemos que esta ya está tensionada. Esta ya está tensionada. Vamos a ver si quedó la moto recta. Muy bien. Ahora que están puestas las de adelante y ya la moto está totalmente estable. Esto no se mueve. ¿Vale? Esto no se mueve. Ahora lo que vamos a hacer es colocar las cinchas de atrás. Tenemos que buscar algo que sea rígido. No recomiendo ponerlo acá. Hay mucha gente que recomienda cogerlo de las estriberas traseras. ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo que adelante. Si nosotros jalamos esto, lo que va a hacer es que toda la parte de acá, el amortiguador, se baje y va a ir el amortiguador completamente o la suspensión completamente a tope. Entonces, cuando vayamos a agarrar un bache o algo, la suspensión no va a tener recorrido suficiente para poder absorber el bache y lo que vamos a hacer es estropear la suspensión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar algo que sea duro, fijo y que no se mueva, pero que esté en la parte de abajo de la moto. Por ejemplo, el basculante es muy buena opción. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar lo del basculante de acá. Buscamos que no estemos agarrando ningún cable o algo, porque a veces están, por ejemplo, los cables del freno o cosas así, o de pronto algún sensor. Entonces, tenemos que buscar que no vayamos a agarrar absolutamente nada. Aquí no hay nada y, por tanto, podemos agarrarlo. Muy bien, igual que como hicimos adelante, lo que vamos a hacer es que las hinchas de adelante están jalando la moto hacia adelante y las hinchas de atrás van a jalar la moto hacia atrás. Entonces, va a quedar que no se puede mover ni hacia los lados, ni hacia adelante ni hacia atrás. En este caso, como ya está la parte de adelante, ya atrás podemos ajustarla casi al máximo. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar un poco acá para que la cincha alcance a tener recorrido, la carraca alcance a tener recorrido y simplemente ajustamos. Entonces, vemos que no tenga ningún doblez. Y ahí ya está, ¿vale? Entonces, acá ya está suficientemente sujeta y ahora vamos al otro lado. Casi se me olvida. Antes de que coloquéis el resto de las hinchas, aseguraos de poner la rampa en su lugar. Porque si ya tenéis por acá las hinchas, va a ser más complicado meter la rampa. Así que vamos a poner la rampa. ¿Cómo soltamos las carracas? Esto tiene acá dos seguros. Lo que hacemos es simplemente jalar esto y ya inmediatamente esto se va a mover solo. ¿Vale? Entonces, si hubiéramos metido acá, por ejemplo, esto. ¿Vale? Simplemente jalamos estas dos y esto lo que va a hacer es quitar estos seguros. Esto que está aquí se está moviendo. ¿Si veis? Ahí es como pone el seguro para ir girando esta parte de acá. Entonces, simplemente estos seguros, cuando nosotros jalamos acá, simplemente soltamos esos seguros y ya podemos empezar a soltar de nuevo la moto. Vamos a comprobar primero que la moto no se mueve. Entonces, simplemente nos subimos acá. Casi me voy de jeta. Casi me caigo. Y vamos a comprobar que la moto no se mueve. Entonces, simplemente si nosotros giramos acá, podemos ver que todo el remolque se está moviendo. No solamente se mueve la moto, sino todo el remolque. ¿Si veis como todo se mueve el remolque? Entonces, eso nos dice que la moto ya está bien sujeta. Muy bien. Podemos quitar la pata de cabra. No nos va a hacer falta. Y ya está. Ahora, lo que vamos a hacer es, estos trozos de cincha que han quedado sueltos, no los podemos dejar así. Tenemos que amarrarlos muy bien, porque si no los amarramos bien, esto se puede enredar. Se puede enredar una rueda, puede romperla, y nos puede causar un desastre. Ok, vamos a hablar del proceso para desmontar la moto. Es bastante simple, así que no voy a entrar mucho en detalle. Lo que hacemos es el proceso inverso de cómo la montamos. Soltando primero las hinchas de la parte derecha en la parte de atrás, de manera tal que la moto vaya a caer sobre la pata de cabra, que obviamente la tenemos que tener puesta desde antes. Una vez que hemos soltado las hinchas, lo que hacemos es simplemente empujar la moto hacia atrás, obviamente levantamos la pata de cabra para que no nos vayamos a enredar, y utilizamos el freno delantero para evitar que se nos vaya demasiado rápido la moto y se vaya a caer. Muy bien, este fue todo el proceso. La verdad es que es bastante simple. Al principio será mejor que puedas utilizar la ayuda de un amigo para que puedas tener más seguridad, pero una vez que ves que la cosa no es tan difícil, pues vas a ver que lo puedes hacer tú tranquilamente. Si tienes algunos consejos que sean diferentes a estos, colócalo en los comentarios, o si tienes alguna pregunta, de nuevo en los comentarios. Como siempre, suscríbete, dale like, comparte, y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias, hasta luego.